Si te gusta la filosofía de inversión de Peter Lynch o quieres aprender a analizar y a valorar acciones, no te pierdas este primer episodio dentro de esta nueva serie de vídeos sobre él. Veremos inversiones que realizó Peter a lo largo de su carrera, pero sobre todo entenderemos cómo él detectaba y analizaba sus ideas, para que después nosotros podamos encontrar y analizar nuestras propias ideas aquí en el canal. Quédate conmigo hasta el final de este vídeo y te desvelaré dos acciones muy interesantes siguiendo el estilo, el método de Peter Lynch. Hola, soy Kim Abril, fundador de este canal de YouTube e inversor profesional. Si tu objetivo es aprender a valorar acciones en profundidad, estás en el canal adecuado, en uno de los más reconocidos del momento, al menos en lengua española. Antes que nada, te invito a suscribirte a mi canal, a dejar un like y a realizar algún tipo de comentario. Peter Lynch es un famoso inversor y gestor de fondos americano. Fue el director de Fidelity Management and Research durante 13 años, del 77 al 90, donde logró un rendimiento anual superior al 29%. Durante su mandato en Fidelity, Lynch se convirtió y gestionó el fondo más grande del mundo. Cuando dejó la gestión del fondo, Peter Lynch se dedicó a seleccionar acciones que compondrían la famosa y exitosa lista de barrons. Lynch ha escrito dos libros, Un paseo por delante, Wall Street y batiendo a Wall Street dos libros catalogados como de los mejores de la historia y estoy totalmente de acuerdo en ello. Lynch desarrolló un estilo de gestión conocida como Value Investing, inversión en valor. Este estilo se centraba en la calidad de los negocios subyacentes, en el historial de la compañía, en la generación de flujos de efectivo, en la estructura de la deuda y, sobre todo, importante, trataba de contrastar la información obtenida por parte de la empresa con la observación directa, visitando y probando los productos y servicios de estas empresas. Una vez Lynch estaba convencido de que se trataba de una buena empresa, se fijaba en el precio para comprar siempre barato. También se fijaba en acciones cíclicas muy penalizadas por una recesión o por cualquier otra razón temporal y no estructural, principalmente en la parte baja del ciclo económico, cuando nadie quería invertir en ellas y la prensa económica y generalista siempre estaba muy negativa en estas acciones. Si quieres entender en qué momento del ciclo económico nos encontramos, te dejo este vídeo donde te explico en detalle qué es y cómo se utiliza el indicador adelantado de la Conference Board, en inglés, Ley Index. Lynch nos explica que la selección de acciones es una combinación de arte y ciencia, pero con su opinión, el trabajo de campo es muy importante y es lo que en este canal de YouTube nosotros llamamos contraste de información y yo mismo muchas veces lo he aplicado en diferentes tesis de inversión, como por ejemplo la última reciente en Nagarro. Lynch argumenta que puedes tener el mejor software del planeta, pero ser un pésimo inversor y resalta que Warren Buffett no utiliza ni Bloomberg ni otros terminales parecidos, aunque, y aunque podría ser verdad, estoy convencido de que hoy seguro sus empleados sí que utilizan esos terminales. El estilo particular de Peter Lynch lo llevaba a analizar muchísimas empresas porque así la probabilidad de encontrar una empresa interesante era muy superior. Lynch menciona la regla del 5, donde un inversor particular sólo necesita encontrar una buena acción dentro de una cesta de 5 acciones y encontrar que esa acción multiplique por 10 su valor en bolsa, independientemente de lo que hagan las 4 otras acciones. Para la valoración Lynch se ha fijado mucho en gráficos fundamentales donde lo que hacía era comparar la evolución de la cotización con la evolución de los beneficios y las ventas de la compañía, sobre todo los beneficios. Lynch identificaba comprar únicamente cuando el precio estaba claramente por debajo de la evolución de los beneficios. Os muestro a continuación algún gráfico extraído de sus libros donde podréis ver esta forma de entender el análisis fundamental. Me complace anunciarte que Seeking Alpha, la comunidad inversora más grande del mundo, donde podrás encontrar las mejores ideas de inversión en acciones, las últimas noticias, podrás participar en debates con los contribuidores y los usuarios y mucho más, ha decidido colaborar con nuestro canal de YouTube. Estoy muy contento. Yo mismo desde hace más de 7 años soy suscriptor de Seeking Alpha y como inversor profesional considero que es la herramienta indispensable, en mi caso, para mi día a día. Ahora, gracias a Seeking Alpha y a nuestro canal, ponemos a tu disposición toda la información de esta plataforma financiera con un descuento del 50% respecto al precio de la suscripción. Te dejo toda la información en la descripción de este vídeo. Lynch mencionaba que nunca hay que invertir en una empresa antes de hacer los deberes e investigar sus perspectivas de beneficios futuros, su situación financiera, su posición frente a la competencia y también sus planes de expansión futuros. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, en el grupo de acciones de alto crecimiento. Este grupo de acciones son empresas nuevas, pequeñas y muy agresivas con un crecimiento de ventas del más 20, más 25%. Un inversor siempre, según Lynch, debería tener una o dos empresas de este tipo en la cartera, ya que se trata de compañías que, aunque siempre están, o casi siempre en sectores de crecimiento, las podemos encontrar en nichos de mercado dentro de sectores que no tienen crecimiento. La clave de estas acciones es saber cuándo la empresa va a dejar de crecer y saber cuánto pagar por ese crecimiento. En muchas ocasiones, Lynch empezaba su búsqueda de empresas, esas compañías interesantes, en su centro comercial preferido llamado Burlington, de su ciudad natal de Marblehead. Si lo pensamos bien, en un centro comercial podemos encontrar muchísimos productos, también servicios, tanto de compañías locales como internacionales, que conocemos o que no conocemos y que podían ser compañías interesantes. Aunque mucha gente pueda pensar que lo que hacía Lynch era curiosear, lo que realmente estaba haciendo Lynch era análisis fundamental y argumentaba que había más potenciales ideas en ese centro comercial que en una conferencia de small mid-caps de un broker. Una de las 20 reglas que nos explica Lynch dice que si te gusta la tienda de una empresa, lo más probable es que te encante su acción. No hace mucho yo mismo os contaba cómo fui a visitar dos instaladores en Barcelona para tratar de entender mejor el producto que vende Xpel, el Paint Protection Film para la protección de la pintura de un turismo de lujo. Xpel es una small cap componder americana muy muy interesante sobre la que hicimos una tesis de inversión hace unos meses dentro del club de inversión gratuito, que es una lista de reproducción de YouTube. Os dejo aquí arriba el enlace para que podáis visualizar la tesis de inversión. Una de las inversiones que nos explica Peter Lynch en uno de sus libros es The Body Shop, empresa que fue comprada por L'Oreal en 2006 y fue integrada dentro del holding del grupo. Lynch explica que fue con sus hijas un día al centro comercial de Burlington porque querían llevarle a su tienda preferida, pensando que esa tienda era grab, pero resultó ser que la tienda preferida de sus hijas era The Body Shop. The Body Shop vende lonciones y aceites de baño de todo tipo. Como comenta Lynch, The Body Shop estaba repleta de público la tienda y ocupaba menor superficie la tienda que otros negocios comparables. Espacio bien utilizado, rentabilidad elevada, eso es lo que se preguntó Lynch en ese momento. Mientras Lynch caminaba con sus hijas, recordó que una analista de Fidelity le había hablado hace tiempo de esta empresa. The Body Shop era una empresa familiar inglesa creada por una ama de casa, Anita Roddick. Esta empresa empezó vendiendo lociones en su garaje y en 1984 salió a cotizar en la bolsa de Londres por cinco peniques. Empezó posteriormente una red de expansión de franquicias locales, primero a nivel local y después a nivel internacional. La empresa utilizaba siempre ingredientes naturales, aunque posteriormente L'Oreal no respetó este acuerdo cuando compró de The Body Shop. Tampoco gastaba en publicidad en marketing y siempre trataba muy bien a sus empleados. Durante el año 91 la economía estaba en recesión, pero The Body Shop consiguió crecer en ventas comparables, es decir, utilizando el mismo número de tiendas para el cálculo, y a eso había que sumar el rápido crecimiento de su red de franquicias, ya que se encontraba aún en una fase muy inicial de negocio y de su crecimiento. Aquí Lynch nos avanza una de las dos métricas más importantes cuando analizamos una compañía minorista o retailer, que es el crecimiento like for like o a superficie comparable, y también es importante tener en cuenta la expansión inorgánica a través de la apertura de nuevas tiendas, que ahora también deberíamos sumar la apertura online. Lynch calculó rápidamente la oportunidad de mercado, o en inglés Total Addressable Market, TAM, a través de la cuota de mercado que tenía en Canadá el extrapoló a Estados Unidos. La empresa se estaba expandiendo bajo un modelo conservador de franquicia, ya que el dinero entonces lo pone el franquiciado y no lo pone la compañía, y eso le gustaba a Peter Lynch. Finalmente Peter Lynch llegó a la disyuntiva de la evaluación fundamental, cuánto pagar por el crecimiento futuro de The Body Shop. La acción cotizaba en el año 92 a 42 veces beneficios, eso era muy exigente para Peter Lynch, pero estaba creciendo la acción a niveles de 20-30%. La clave está en saber si ese crecimiento se podía sostener a futuro, eso era difícil de saber, pero por eso Lynch realizó una apuesta pequeña en su cartera, porque era consciente de que no había que sobrepagar, no hay que sobrepagar nunca por el crecimiento futuro de la compañía, por eso le destinó un peso pequeño en su cartera. Vamos a ver ahora dos ideas que podrían ser perfectamente la filosofía de Peter Lynch, en este caso en acciones de alto crecimiento. Intercars S.A. con ticker CAR, capitación bursátil de 1.370 millones de euros y que cotiza en la bolsa de Polonia, es uno de los principales importadores y distribuidores de piezas de repuesto para turismos y vehículos comerciales en el este de Europa desde hace más de 30 años. Intercars dispone más de 500 marcas comerciales, opera en más de 18 países y ha sido capaz de desarrollar últimamente su plataforma de venta online. Intercars ha ganado cuota de mercado tanto local e internacional durante los últimos años gracias sobre todo a su política de trasladar los mejores precios a sus clientes y ofrecer una gama de productos completa. La familia Olexovich está al mando de la empresa desde hace más de tres décadas. Durante los últimos 10 años, su cotización ha crecido a una tasa compuesta del 18% anual, soportada principalmente por un crecimiento de los beneficios por acción del 24% anual. Este crecimiento se ha conseguido reduciendo de forma constante los gastos fijos desde el 27% al 23%, medido como porcentaje de las ventas. Los analistas esperan a futuro, los próximos años, un crecimiento de doble dígito en ventas con un mantenimiento de márgenes, aunque pensamos que podrían mejorar si la empresa sigue reduciendo sus gastos fijos. Aquí habría que normalizar las ventas para eliminar el efecto negativo y positivo pre y post-COVID. El mercado hoy nos ofrece Intercars a un per forward de 8 veces y a 7 veces EBITDA forward con un beneficio por acción esperado de 2024 de 64,78 slotis por acción. Intercars ofrece un atractivo potencial alcista en un entorno donde el consumidor aún sigue siendo reacio a comprar un coche nuevo y probablemente por la recesión que esperamos en 2023 aún se reduzcan más las ventas de coches nuevos, por tanto se fomenta que alguien siga con su coche viejo. Por último, The Joint Corp, con tíker JYNT, capitación bursátil de 220 millones de dólares y que cotizan en Nasdaq, es el proveedor líder de centros quiroprácticos en Estados Unidos. The Joint Corp está presente en un mercado muy grande y en crecimiento, siendo su cuota de mercado aún muy reducida, en torno al 2%. Según la Asociación de Quiroprácticos de Estados Unidos, la población americana gasta más de 90 billones de dólares en tratar dolores de espalda y unos 18 billones en tratamientos quiroprácticos. También, según diferentes estudios, más del 50% de la población americana aún no conoce qué es un quiropráctico. El mercado está muy fragmentado y más del 95% son operadores independientes, mientras que el resto, el 5%, está en manos de operadores empresas con escala nacional. Joint estimaba una cuota de mercado inferior al 2% a finales del 2021 y Joint utiliza un modelo de suscripción vía franquicias y no tiene cobertura por parte de las compañías aseguradoras. Concretamente, el 85% de las clínicas de Joint son bajo el modelo de franquicia y el resto solo en propiedad, lo que evidentemente reduce el gasto en capital. El objetivo de Joint es alcanzar las 1.000 clínicas a final del año 2023, pero estima una oportunidad de mercado TAM de 2.000 clínicas únicamente en Estados Unidos. Durante el último trimestre publicado, el 3Q22, Joint ha abierto 38 clínicas versus las 33 del 2021 y espera abrir entre 110 y 130 para este pasado 2022. En el gráfico podemos observar el número de clínicas y su segmentación entre franquicia y propiedad. Hay que resaltar que Joint salió en EPV en diciembre del 2014, únicamente cuando tenía 246 clínicas y ha sido capaz de multiplicar por 3 el número de clínicas, pero sin conseguir rentabilidad. Su asignatura pendiente es reducir considerablemente sus gastos generales y administrativos, que son el 80% de sus ventas, porque son principalmente gastos fijos. Como observamos en el siguiente gráfico, aunque estos se han reducido a algo, esto no es suficiente como para pensar en tomar una posición en esta compañía. La cotización de Joint ha caído un 85% desde máximos porque estaba sobrevalorada y aún lo que queremos esperar a futuro es ver una reducción importante de los gastos fijos como porcentaje de las ventas para pensar en tomar una posición de inversión en esta compañía, pero nos gustan los fundamentales, nos gusta la oportunidad de mercado que nos ofrece esta compañía. Y si no tienes suficiente con los vídeos del canal y los directos que hacemos y quieres seguir mejorando y subir así tu nivel de análisis, te invito a que te matricules en alguno de nuestros dos cursos activos. Por un lado tenemos el curso avanzado que ya va por su cuarta edición, concretamente tenemos abierta la prelista al curso avanzado. El curso avanzado empezará en abril del año 23, probablemente el 17 de abril y se extenderá hasta finales de mayo. Las plazas son limitadas, hay mucha gente ya apuntada en la prelista, por tanto si tienes interés en apuntarte en esta edición te recomiendo que te inscribas en esta prelista que tienes disponible en la descripción de este vídeo. Por otro lado tenemos el curso 10k, el curso entender y analizar un informe anual en detalle. Ya sabéis que el informe anual, el formulario 10k es uno de los pilares, es una de las herramientas básicas de un inversor en acciones de análisis fundamental y este curso es uno de los cinco bloques que explicamos en el curso avanzado, por tanto cualquier persona que se matricule en el curso avanzado también va a realizar el curso 10k. En este curso tenemos más de 60 vídeos con más de 60 clases disponibles, por tanto como veis el que quiera incrementar su nivel de análisis, el éxito en sus inversiones, pues aquí tenéis la formación disponible en este canal.